El Centro Textil del Mundo Maya organizó un taller en San Cristóbal de las Casas sobre la elaboración del vestido de novia sinacanteco, el cual es reminiscencia de la ocupación azteca en los altos de Chiapas. Las tejedoras de Sinacantán mantienen con mucha calidad, pero ya son muy pocas las que lo trabajan. Estos huipilas emplumados son usados principalmente en ceremonias, como las bodas. La prenda ceremonial tiene como principal elemento ornamental plumas de ave, está hecho en telar de cintura y en la actualidad son pocas las tejedoras que lo realizan. Este encuentro es una conversación que vamos a registrar en video, en fotografía, que queremos transcribir la información, va a ser en Sotzil, vamos a contar con un traductor que va a ir resumiendo la información en español. El Centro Textil realiza este taller con el propósito de que las nuevas generaciones de tejedoras preserven y fomenten la creación de la prenda, así como su uso tradicional. 10 Noticias